Siempre me preguntan cómo mantengo mis pies como los de un bebé y aquí les traigo el secreto. Con esto vas a dejar tus pies como los de un bebé en tan solo 30 minutos con un potente truco que te voy a enseñar ahora. Ya verás cómo con esto no tendrás que preocuparte por hacerte pedicura tan a menudo. Y vas a poder lucir tus pies con zapatos abiertos. Vamos a preparar un truco muy potente para tus pies que los dejarás suaves y sanos. Trataremos esos pies secos, agrietados, ásperos y oscuros y los dejaremos muy suaves y blancos con este maravilloso truco. Necesitaremos una cucharada de café en polvo que es muy bueno para tratar los callos y arrugas de la piel. También utilizaremos una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco es un excelente esfoliante para los pies. Después, ayuda a tratar la resequedad, hongos y malos olores. Dime aquí para qué usas tú el aceite de coco. Lo siguiente es una cucharada de miel que nos servirá para tratar las arrugas de los pies y los deja muy suaves. Después, una cucharada de bicarbonato de sodio que te ayudará a tratar el mal olor y la callosidad de tus pies. También utilizaremos una cucharada de vinagre blanco que es un limpiador por excelencia y ayuda a tratar cualquier afección que tengan nuestros pies. Una vez estén todos los ingredientes en el bowl, procedemos a mezclar. Luego que hayamos mezclado, lo ponemos en nuestros pies haciendo masajes circulares. Es importante hacerlo así para activar la circulación de nuestros pies. Dime desde qué país y ciudad ves mis videos para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy va para Carmen Álvarez que nos ve desde México y para Vilma González que nos ve desde Puerto Rico. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Dejamos la mezcla por 15 minutos con una media puesta para que nuestros pies absorban bien la mezcla. Pasados los minutos, lavamos con agua templada. Y secamos con una toalla limpia. Por último, es bueno que te pongas una crema hidratante de cualquier marca. Y esto es bueno que lo hagas antes de irte a dormir. Al pasar de los días, irás viendo como tus pies van cambiando su aspecto y se irán poniendo más suaves e irán desapareciendo los callos y las arrugas. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mis pies suaves y bonitos para saber que viste el video hasta el final. Prepara este truco, vuelve aquí y dime María, me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Remedios y Algo Más. Dime de qué te gustaría que hagamos el siguiente video y dime qué parte de este video te gustó más. Bye.